buenos días ángel de mi guarda 18 de febrero en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén buen ángel custodio ayúdame a dar gracias al altísimo por haberse dignado destinarte para mi guarda te pido que por intercesión de maría me alcances de dios un espíritu fervoroso y la práctica de una oración constante para agradecer a dios todos sus beneficios especialmente el detenerte por celestial custodio mío igualmente pido las gracias necesarias para mi santificación oremos ángel santo amado de dios que después de haberme tomado por disposición divina bajo tus cuidados jamás te canses de defenderme de iluminarme y de guiarme yo te venero como protector y te amo como custodio me someto a tu dirección te ruego por lo tanto y por amor de jesucristo te suplico que cuando sea ingrato contigo y sordo a tus inspiraciones no por eso me abandones al contrario ponme pronto en el recto camino enséñame si soy ignorante levántame si he caído y sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo para poseer en él una felicidad eterna amén santos arcángeles miguel gabriel y rafael rogad por nosotros santos ángeles y arcángeles de dios rogad por nosotros santos ángeles guardianes que contemplan sin cesar el rostro del padre celestial rogad por nosotros santos ángeles guardianes que nunca se apartan de nosotros rogad por nosotros tantos ángeles guardianes nuestros fieles y sabios consejeros rogad por nosotros santos ángeles nuestros poderosos defensores frente a los ataques del maligno enemigo rogad por nosotros santos ángeles guardianes nuestros sostén en las tentaciones rogad por nosotros santos ángeles guardianes que nos ayudan en nuestros tropiezos y caídas rogad por nosotros ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día no me deje solo porque me perdería amén